Sos Ranchester, ¿verdad? No soy tan novato como crees. No me lanzo ojos cerrados y no tengo pruebas. ¿Qué quieres que le diga a Ranchester? ¿Que hay asesinos en el pueblo y que uno de ellos ha de ser por fuerza su hijo? De acuerdo. Obre con cautela, Ox. Vuelva a ofrecer a esos malvados otra ocasión para atraparla. Si no dejas de provocarme, vas a tener un serio disgusto, Landers. No te metas con el muchacho, Ox. Es que a ti a veces la verdad se te indigesta. Está bien, está bien. Para uno que gana 90 dólares al mes no es fácil hablar con un Ranchester. Prefería vermelas a solas con una tribu de indios. Es muy fácil ser héroe. Ser hombre es más difícil. Sí, sí. Bonitas palabras. ¿Tiene visita, señor? Mi querido Sheriff. Entre y tome asiento. Precisamente tengo aquí una botella de un whisky excelente. Solo para los buenos cazadores. Tome un asiento. Pasa. ¿Quién es este señor? Brett Landers. Siéntense, por favor. Queríamos hablar con Avery. Si está, naturalmente. Sí. Estén, avisa a mi hijo. Bien, señor. Sírvase. Señor Landers, mi Avery es un gran muchacho. Cuando llegue el momento sé que dejaré todo esto en excelentes manos. ¿Verdad, Ox? Claro, señor Ranchester. Avery es un gran muchacho. Hola. Ah, aquí está mi hijo. Llega ahora mismo de los pastos del norte. Fíjense, ha venido de un tirón, sin entretenerse. Papá, me detuve un momento en el pueblo a tomar un trago. El Sheriff me dio. ¿Verdad, Ox? Sí. Sí, allí nos vimos. Bueno, eres muy libre de ir al pueblo cuando quieras, pero ¿qué necesidad tienes de contarme historias? Ni pensé en ello, papá. Al entrar no te lo dije porque no me pareció nada importante. Sí, pero precisamente porque no es importante no me gusta que me mientas. ¿Qué importa decirlo o no? ¿Por eso es por lo que ha venido Ox? ¿Para hacer bestia de mi padre y vigilarme? Vamos a ver, y no digas eso. Bueno, pues si quieres saberlo, no me importa nada. Bastante me he aburrido marcando novillos. Adiós. Solo ser joven una vez, quizá le he consentido demasiado. Bien, si ha venido por causa de Avery, dígame qué ocurre. Un grave asunto, señor Ranchester. Tenemos... He creído en él. Vamos, ¿quiere acabar de una vez? Quizá Avery pudiera estar complicado en el asalto a la diligencia. Cuidado con lo que dice, Sheriff. ¿Entendido? Si tiene algo contra mi hijo, dígalo. Pero se lo advierto. Piense antes de hablar. Será mejor que hable el señor Landers. ¿Quién es Landers y qué tiene que ver en esto? Encontré a la muchacha en las mesas. Y tengo motivos suficientes para creer... ...que su hijo fue uno de los que abusaron de Lucy. ¿Es usted agente del gobierno? No. ¡Entonces fuera! No le tolero que acuse a mi hijo en mi propia casa. Es mejor, Bren. Espérame fuera. Yo diré el resto. Dígaselo, Sheriff. Pero dígaselo claro. Continúe, Sheriff. Siga. ¡Eh, oiga! Quiero hablar con usted. Pronto, a la cabaña. Vamos, sí. Llevarme adentro. No están mal tus muchachos. Pero hace falta algo más. ¡Gracias! ¡Basta ya, muchachos! No debemos hacerle demasiado daño. Ahora, ¡largaos! Y punto en boca. El viejo no debe saber nada. Bueno, está bien. De acuerdo. Ya está. Como un setichón. Un pequeño recuerdo personal. Y cuando llegue el momento de eliminarlo, será gracioso hacerlo con su propio cuchillo. Bien. Yo ahora tengo que volver a casa antes de que el viejo se dé cuenta. Vete tranquilo. Bueno, esta noche cogeremos a la muchacha y luego... Cuando desaparezcan, todo el mundo creerá que han huido. Y quien huye es que tiene motivos para hacerlo. No dejéis de tenerme informado. Os espero a los dos esta noche. Tiene miedo el chico. Y ese miedo nos rendirá bastante. Entonces, de acuerdo, señor Ranchester. Por la mañana me trae a ver y para el careo con la muchacha. Lo haré porque estoy seguro de mi hijo. Sí, está bien. Eh, ¿has visto al hombre que estaba conmigo? Se ha marchado. Sí. ¿Has visto a Brent? Pero no estaba con usted. Sí, estaba. Nos está bien empleado. ¿Qué te ocurre? Que somos dos imbéciles. Que te haya engañado a ti, pase. Pero también a mí, es el colmo. ¿De quién hablas? De él. Toma, mira a tu protegido. ¿De dónde has sacado esto? Lo tenía yo. Pero después del asalto a tu casa y lo que me dijo de Avery, llegó a confundirme. ¿Por qué no te explicas mejor? ¿Dónde está Brent? Pues ese es el caso, que no lo sé. Le dejé solo un momento y ha desaparecido. Dejando así a Lucy. No, puede que sea un viejo estúpido. Pero un hombre perseguido como él, que se pasa casi un mes, esperando que la muchacha se sane con esto sobre la cabeza, no se marcha luego sin despedirse. Sí. Puede que tenga razón. Creo que... volverá por la muchacha. ¿Qué piensas hacer? Lo único que puedo hacer. Sid y yo le esperaremos por Turlo. Si regresa, lo hará esta noche.